Hemos sido invitados por Toyota, ha estado el presidente de Toyota Argentina, han presentado el modelo Hilux 2021 y una apuesta de inversión a la República Argentina para la fabricación de toda la versión de autos y camionetas 2021. Y el otro hito importante del día de hoy es también el anuncio de inversiones por parte de Sales de Jujuy, de ampliar la capacidad productiva para llegar a 42.500 toneladas de litio, de alta pureza, de gran refinación, de grado de batería, que es otra decisión importante de Toyota también para incursionar y para seguir profundizando en la movilidad eléctrica. Estábamos viendo el plan de sustentabilidad que tienen y el plan de desarrollo ambiental, los desafíos ambientales que tienen para el 2050, toda la movilidad que va a producir Toyota va a ser eléctrica y en eso la batería de litio juega un rol central. Y hablando de batería de litio, obviamente Jujuy como productora de litio va a tener un rol importante, hoy ya lo tiene, hoy ya la producción de litio de Sales de Jujuy está yendo a Japón, a Toyota. Los híbridos, los vehículos que están eléctricos que están produciendo Toyota ya tienen litio jujeño, así que la idea es en el agregado de valor producir baterías de litio en la provincia de Jujuy, seguramente allí podremos tener en Toyota un socio importante. En 2025 solo Jujuy va a estar produciendo cerca de 100.000 toneladas, así que bueno, vamos a tener un tercio de lo que es la demanda actual de litio en el mundo. El litio, la batería de litio es, diría, el corazón de ese desafío. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.